Gracias y muy buenos días. Estamos listos para hablar acerca de las condiciones metrológicas en este viernes, día de Navidad, bueno, con una fría temperatura en el que es muy importante estar y saber al tanto de las condiciones. ¿Qué es lo que nos espera para el día de hoy? Bueno, una temperatura como mínima 6 grados centígrados, máxima 17 que se irá elevando durante el transcurso del día. Un ambiente seco aquí en la Sultana del Norte, escasa nubosidad, predominan estos cielos completamente, bueno, despejados en el que de momento no hay pronóstico de lluvia activo para el día de mañana sábado. Continúan esas temperaturas ya que fue ocasionado por el último frente frío número 23 de la temporada, lo que este descenso, bueno, para el día de mañana continúa mínima, muy fría de 5 centígrados, máxima de 20. Continúan los cielos completamente despejados para mayor parte del día. Vemos el panorama para el resto de la semana y es que el termómetro se irá recuperando poco a poco. Ya después de días anteriores estar en los 30, bajar a los 5, bueno, el termómetro ya se va recuperando para el día domingo, máxima de 26. Regresan mañanas frías, tardes cálidas en la que para el día lunes mínima de 14, máxima 24 cielos completamente despejados, posteriormente día martes mínima de 13, máxima de 22. Se empiezan a asomar las nubes, condiciones de cielo parcialmente nublado y el día miércoles se estima que el termómetro llegue a su máxima durante el transcurso del día, se vaya elevando hasta los 20. Lo vemos rápidamente aquí en la imagen de satélite para entender un poco sobre qué es lo que ocasiona, bueno, fue el frente frío número 23 de la temporada que va saliendo por la parte del sur y sureste, en donde está, bueno, Quintana Roo y también la península de Yucatán. Es lo que, bueno, ocasionó este descenso en la temperatura y de momento, bueno, se va alejando y ayuda a que el termómetro se vaya recuperando y se pueda restablecer un poco las temperaturas. Hasta aquí tenemos este breve avance, yo lo veo más adelante y continuamos con más información aquí en las noticias.